Hola lasallistas, hoy continúa una gran aventura para reconocer nuestro papel en el cuidado ecológico y medioambiental de nuestro país y del mundo entero. La Amazonía es una región que nos recuerda a gritos el llamado para cuidar el medioambiente. Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonía que cuida celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazoníes. ¿Y nosotros con qué soñamos? ¿Cómo vamos a contribuir con el cuidado de nuestra casa común? Hola familiares salistas, te invitamos todos los sábados a ser parte de esta hermosa experiencia, donde juntos hagamos conciencia de la tarea y la responsabilidad que tenemos para alquilar nuestra casa.